Para platicar al respecto, saludo vía telefónica al vocero de seguridad de Nuevo León, Alfonso Fácil. Buenas noches, Aldo Fácil. Buenas noches. Vocero, buenas noches, gracias por tomarnos la comunicación. Al contrario, gracias a ustedes. ¿Cuál es el último reporte que se tiene de lo ocurrido en Cadereita? Bueno, ya la situación en control desde ayer, las investigaciones, las indagatorias caminando, ya hay 54 personas que van a, vaya, identificadas para ser procesadas por los delitos que correspondan, entre ellos homicidio y secuestro. Y bueno, pues hay delitos contra servidores públicos y contra el Estado mismo. La situación lamentable de las 16 personas fallecidas, y pues hay por ahí tres, todavía tres lesionados que están graves. Bien, ¿y qué lagunas hay todavía en el sistema penitenciario que permite que esto siga ocurriendo y además en tal magnitud? Bueno, el problema principal es la infraestructura penitenciaria, que está obsoleta para el tipo de personas que están ahora ingresadas en los penales y dos, también, pues la sobrepoblación. Entonces, es altamente difícil controlar una situación cuando no se tiene la infraestructura adecuada. Estas investigaciones que mencionaba hace un momento sabemos que ya está en curso aproximadamente en contra de 50 reos. ¿Qué han arrojado hasta el momento estas investigaciones? Sabemos que es demasiado pronto, pero ¿se sabe si fue una riña entre grupos de internos o qué fue lo que ocurrió? No, bueno, primero el secuestro de los celadores, ese es el primer evento, luego agresiones y muerte de otros reos, los incendios, las agresiones contra el personal de seguridad y después las agresiones contra otros reos. Eso es lo que se está determinando, que son los delitos específicos y las investigaciones arrojan ya personas que van a ser imputadas por los delitos respectivos. Es decir, ya se identificó quiénes participaron activamente hasta en este momento, 54. Bien, vocero, el Consejo Civil lamentó el uso de la fuerza letal, esto para sofocar el motín y además cuestionó la tardía intervención de la autoridad. ¿Ustedes aceptan que este uso fue desmedido y por otro lado que la intervención de la autoridad fue tardía? No, primero lamentaron el uso de la fuerza, nosotros también la lamentamos, pero tenía que hacerse, no había opción. Se agotaron todas las instancias y no fue tardía, estuvimos todo el tiempo presentes ahí, hubo una negociación, se siguió el protocolo, fueron ocho horas de negociación, fue infructuosa, segundo paso pues hubo ya una exigencia de entrega de los secuestrados, tercero la combinación a ello, cuarto paso que se dio con la intervención con armas no letales para el control y luego finalmente ante homicidios que presenciaban los policías y el peligro de vida de los mismos policías y de los custodios, entonces ya se hizo uso de armas letales, primero en forma disuasiva y en casos específicos para evitar que otras personas murieran. Bien, finalmente, vocero, preguntarle, ¿qué hace falta a nivel legal para que motines como estos no sigan ocurriendo en las cárceles del país? Bueno, lo que pasa es que el sistema penitenciario no está preparado para el nuevo sistema penal legislatorio, entonces se tiene que adaptar, solamente van a quedar los reos altamente peligrosos, entonces todo el sistema penitenciario tiene que tener características para recibir ese tipo de personas. Bien, pues muchísimas gracias Aldo Fazi, vocero de seguridad de Nuevo León por tomarnos la llamada. Que tengan muy buena noche. Al contrario, buena noche.